24 horas central Presentamos 24 horas central Red Mauler Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la revisión de las noticias que durante este día han sucedido acá en la región del Mauler. Comienza una nueva semana, además es el inicio o el primer día hábil de abril. Lo hace con una noticia que ha consternado a Parral, un nuevo feminicidio que golpea a la comuna. Pasado mañana va a ser formalizado el victimario, mientras la comuna despide a esta víctima, cuyos federales se van a realizar en las próximas horas. Además, su familia pide justicia. A esta hora la familia de Marcela están despidiéndola. Tras el impacto con el que despertó Parral este domingo, hoy cientos de personas salieron a las calles para comenzar a despedir a Marcela Perez Tapia, de 32 años. Vivía en esta casa junto a sus dos hijos. Según conocidos y familiares, había terminado su relación con el padre de su hija menor hace más de dos años. Sin embargo, él insistía en volver a convivir. Eso no pasó y todo se tornó gris cuando el sujeto ingresó a la vivienda y la atacó con un arma cortante en el cuello. Ha premunido de un arma cortante sin causa ni motivo justificado, ingresa al inmueble y le propina a la víctima una herida corto penetrante en la región cervical que ocasiona su muerte de manera inmediata. Tras la agresión, el hombre de 36 años, un cabo segundo de gendarmería de dotación del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, se fue del lugar. Unos 45 minutos después, se presentó en la tercera comisaría de carabineros. Se le detuvo y este miércoles será formalizado. Mientras familia, vecinos y amigos de la víctima participaron de una velatón para pedir justicia. Necesito que sea justicia porque mi hija era una niña muy joven y tenía dos niños. ¿Y quién se hace responsable de los niños ahora si él la mató? Entonces, yo necesito justicia para mí, para mis hijos y para mis nietos. Esta mañana aún quedaban huellas de la cita espontánea a la que un grupo de personas asistió para recordarla. Lo mismo hicieron aquí, donde trabajó los últimos cuatro años. Pasó por la caza y otras secciones hasta llegar al área administrativa donde valoran su desempeño. Quienes la conocieron en distintas fases destacan su personalidad. Yo la describiría como un ángel. Era amorosa, simpática, era luchadora, aperradora por su familia. Tenía un niño y una niña. Por ellos vivía, por ellos luchaba. Pero su vida privada era una persona muy reservada. A pesar de que sí afloraba en su imagen que pasaba por problemas. Era una señora, aparte, muy comprometida con la educación y formación de sus hijos. Era muy empática cuando teníamos alguna campaña de solidaridad hacia otras familias. Era una mujer encantadora, buena madre, buena apoderada. Era... la vamos a extrañar mucho. Yo lo veía que venía a ver a su hija. Venía para acá. Pero estaba un rato y se iba así. Si el caballero cuando estuvo un tiempo viviendo con ella, pero no saludaba, no conversaba tampoco con nadie. Aún no se confirma la presencia de denuncias por violencia. Un hecho que genera un círculo desde que muchas mujeres no pueden salir. Se trata del segundo femicidio en seis días. Durante todo el 2022 hubo tres. La violencia en la pareja es un tema que preocupa y requiere urgente intervención. Sobre todo porque se trata de un problema multifactorial. La víctima entra en un cuadro de miedo, lo que genera que finalmente las denuncias queden en nada. Y eso significa que la medida en la que la mujer pone una denuncia se ve expuesta a perder una serie de cosas. No por interés, ciertamente, sino porque las relaciones van generando esa codependencia y es muy difícil desvincularse. Y además de eso, las mujeres que sufren violencia lentamente pierden su red de apoyo. La inseguridad debe, según la especialista, trabajarse de forma continua y rápida. Es ahí donde se ha detectado una falla en el sistema. Uno que debe protegerlas. Situación que justo en su presentación recalcó la nueva directora del Servicio de la Mujer y Equidad de Género. Desde la información y la orientación hasta la entrega de servicios técnicos como la reparación. Y pueden acceder a través del 1455, a través del 134 Carabineros, a través del banner que tenemos nosotros en la página principal. O dirigiéndose directamente a las oficinas en donde siempre vamos a estar abiertos y dispuestos a entregar cualquier tipo de orientación. Aquí es súper importante que los vecinos, la comunidad, toda la gente que está involucrada en esto denuncie. No hay otra forma de parar esto, sino más bien trabajando desde la prevención y desde la denuncia. No hay seguimiento, por ejemplo, a las órdenes de restricción. Y hay un peregrinaje que hacer para llevar a cabo las denuncias. Lo que significa que las personas se ven expuestas durante un buen tiempo a que algo les pueda pasar. El entorno de Marcela quiere justicia, pero también que la cifra de desenlaces fatales no siga aumentando. Todo pasa en 24 horas. Más de mil millones de pesos en cannabis incautó la PDI en Romeral. Se trató de plantas equivalentes a 940 kilos de la droga. El resultado de dos procedimientos que se realizaron en los queñes en el marco del plan policiante este año. El fin de semana se produjo un robo a la sucursal de caja Los Héroes en Talca. De acuerdo a los primeros peritajes, un grupo de sujetos entró a la oficina principal y abrió la caja fuerte con el método del oxicorte, sustrayendo una considerable cantidad de dinero. Producto del delito durante esta jornada, en ese lugar se presentaron inconvenientes en la atención al público. 804 incendios forestales se han registrado esta temporada, dejando casi 31.000 hectáreas quemadas. Cifras que entregó la CONAF en el inicio de las quemas agrícolas y forestales autorizadas. Se hizo un llamado a extremar las precauciones y se informó que habrá restricción horaria. Solo podrán hacerse de noche, entre las 7 de la tarde y las 9 de la mañana. Senapres modificó la alerta del complejo volcánico Laguna del Maule. De verde pasó a amarilla en San Clemente. Ello, producto del aumento que en los últimos días ha tenido la actividad sísmica en el lugar. Todo pasa en 24 horas. Ya volvemos con 24 horas central. Éxito total en Talca del Gran Circo de Ruperto. Con su nueva producción, érase una vez un príncipe azul. Lunes a viernes, 21 horas. Sábado, domingo y festivos, 18, 30 y 21 horas. Estamos en Mall Plaza Maule. Entradas en Boleterías del Circo y en el Gran Circo de Ruperto.cl. FACAS ya llegó a Talca, sector La Florida. Sigue tu instinto, sigue tu ruta, llega a FACAS. Avenida Colín, esquina 18 Sur. Aprovecha el descuento de 15 pesos por rito, con tarjeta. FACAS, es más. Estamos viendo 24 horas central. Ya estamos de regreso para seguir revisando las noticias. Ayer se conmemoró a nivel mundial el Día del Trastorno de Espectro Autista. La idea es visibilizar esa condición de manera tal de poder generar nuevas políticas y abrir más espacios a los jóvenes, a los niños, a las personas que tienen esa condición. De qué estamos hablando a nivel regional, se ha hablado de más recursos, para qué, de todo aquello, lo revisamos en la siguiente nota. Problemas para comunicarse, dificultad en interactuar, alta concentración en objetos o actividades, repetición de acciones y hasta rechazo ciertas texturas. Son algunas de las características que pueden presentar personas con la condición del espectro autista, cualidades que Catalina reconoció en su hijo Amaro. Tienen fijaciones con, no sé, con peluche o con dinosaurios, como que tiene su dinosaurio que es propio y con eso anda para todos lados. Eso. O también es selectivo la comida. Algunas cosas de texturas les molestan y no les gusta comer algo así que sea como de esa textura o de un color. Y el Amaro tiene la fijación con el puré. El solo come puré. Alimentación selectiva detectada por esta joven madre que lleva dos años atendiendo las necesidades especiales de su hijo en este colegio de Maule. La estimulación integral es clave para ayudar a que las personas puedan comprender esta neurodivergencia y aprendan a sentirse un poco más cómodos al vivir en comunidad. Un desafío que muchas veces tiene un alto costo para las familias. Sale 50 mil pesos mensuales. Pero si es que no fuese así, con ese convenio nos podría salir fijo una terapia 25 por terapia o 20 por terapia. Entonces, si uno lo ve como al mes, igual son como, no sé, 80 mil pesos todos los meses, que igual yo creo que no todas las personas lo tienen. Variadas características asociadas que no todas las personas presentan de la misma manera, pero que para favorecer la integración requieren de tratamiento. Lo ideal es poder acceder a un tratamiento, a una terapia, que pueda en el fondo, de acuerdo a la necesidad de cada persona, porque esa es un poco la característica de la condición, se pueda ir apoyando terapéuticamente con los profesionales que sean más idóneos para que esa persona pueda lograr mayores niveles de flexibilidad, mayores niveles adaptativos. Apoyo especializado que en la zona se presta en cuatro centros terapéuticos administrados por madres y padres de personas con autismo, que esta semana se reunieron a conmemorar el Día Internacional destinado a concientizar sobre esta condición. Notamos que hay mucha intención, tanto de las instituciones como de las autoridades, en poder tener la capacitación correspondiente, la educación en los equipos profesionales o en los equipos que cuentan. Requerimientos de estas familias que ahora contarán con más apoyo. Un fondo del gobierno regional apunta a habilitar espacios físicos con equipos multidisciplinarios, integrados por neurólogos, terapeutas ocupacionales, fonaudiólogos y hasta psicólogos. Van a ser una infraestructura estable, ojalá en un lugar central, donde nuestros niños van a contar con terapeuta ocupacional, con psicopedagoga, con psicólogo, asistente social, y obviamente con médicos que entreguen las pautas necesarias para abordar el tema con los niños, con los jóvenes y obviamente con los apoderados. Desafíos tras la publicación de la ley 21.545 de Trastorno del Espectro Autista, que ante la falta de recintos que se hagan en cambio de esta realidad, requerirán un trabajo articulado entre la sociedad civil y la institucionalidad vigente. Principalmente a partir de los ministerios, van a decir, ok, este es el flujograma para atender a los niños, este es el flujograma para la detección, en este plazo este niño tiene que recibir cierta intervención o cierto apoyo, o si el niño requiere algún apoyo especializado en educación, esto se asegura la entrega, eso todavía creo que tenemos una brecha y tenemos que ir trabajando para ello. Desarrollo personal y tiene independiente autonomía a igualdad de oportunidades, parte de los derechos comprometidos en la nueva normativa, que paulatinamente comienza a aplicarse con un apoyo transversal. ¿Vosotros tienes que tener? Yo 29. Vamos a la economía, para contarles a aquellos que quieren emprender una buena alternativa gratuita por lo demás, que durante esta jornada lanzó el FOSIS, estamos hablando de la posibilidad de aprender a utilizar las redes sociales y conocer lo más básico a nivel de internet. Es lo que ofrece un programa que, les decíamos, FOSIS presentó este lunes. Estamos hablando del Fondo Solidario de Inversión Social, que tiene 5.000 cupos disponibles, y el que se puede postular a través de la página web www.fosis.gov.cl, plataforma en la que se puede participar de los cursos de alfabetización y manejo de redes y marketing digital. De esta manera, emprendedoras y emprendedores pueden capacitarse para potenciar sus negocios virtualmente, generando nuevos espacios de comercialización. Las personas interesadas deben cumplir con el requisito de ser parte del 60% de la población más vulnerable, según el Registro Social de Hogares, además de inscribirse en la plataforma web, que les decíamos recién, www.fosis.gov.cl, antes del 11 de abril. Conversamos con el director de FOSIS, revisemos sus palabras. Ya volvemos con 24 Horas Central. ¿Cómo están? Buenas noches, tanto tiempo los saludamos a ustedes, que nos ven a través de Facebook. No había habido la instancia de interacción, fundamentalmente los cortes comerciales se habían quedado en olvido. Y esa era la posibilidad de poder hablar con ustedes, de leer sus mensajes, sus palabras también. Claro, habían bajado los mensajes precisamente porque se había quedado un poco en el tintero. Pero nunca renunciamos a regresar y a poder retomar esta rutina que tanto nos agrada, que tanto nos gusta poder saber de ustedes, sobre todo televidentes habituales, como por ejemplo, vemos ahí a Valterio. Pero vamos revisando en orden aquellos saludos que primero aparecieron. Por ejemplo, el de Marta Muñoz Moreno, dice, buenas noches, Red Maule, buenas noches, Marta. Gracias por estar acá con nosotros. Juan Carlos Contreras, dice, un saludo desde el cuerpo de bomberos de Parral. Saludos para Juan Carlos. No me imaginamos que un poco convulsionada Parral a propósito de este femicidio. El segundo del año en menos de seis días. Además, acá en la región. Valtario López, les decíamos, un televidente habitual. Saludos cordiales y le envía saludos a don Patricio Soto, coterráneo, por supuesto, con abejas incluida. Mira, tenemos un saludo desde Temuco, lo que es Alerta Atención Radio FM. No alcanzo a ver el nombre completo. Pero bueno, Alerta Atención Radio FM, nos saludan desde Temuco, saludos para ellos también. María Salas, dice, buenas noches, Red Maule, gracias por mantenernos informados desde el Barrio Norte. Gracias a usted, María, por informarse con nosotros. Saludos a todos aquellos que viven en el Barrio Norte. Fresia Valenzuela, también una televidente habitual, que le envía un saludo a la familia Lantaño Valenzuela de Santiago. Alcanzamos a revisar, claro, poquitos saludos en vista de lo que les decíamos. Se ha ido bajando la capacidad de interacción en vista de que habíamos estado ausentes en esta instancia, en Facebook, en lo que es la emisión de noticias. Siempre hay diariamente una posibilidad de llegar a lugares donde no podemos hacerlo producto de la parte técnica. Así que, bienvenido. Y habíamos echado a menos la posibilidad de conversar con ustedes. Y por eso dijimos, no hay tantos saludos, pero veamos, probemos, en una de esas tenemos suerte. Y efectivamente, se produce esta interacción. Jacqueline Albornoz dice, primera vez que los veo, me interesa mucho verlos. Gracias, gracias, Jacqueline, a usted por estar acá informándose con nosotros y viéndonos por medio de Facebook. Iván Rojas, hola, saludos, hola. Saludos Iván a Leonardo Gann, que nos saluda desde Colbún, también televidente habitual. María Urra, y saludos, Red Maule. Gracias por siempre informar. Gracias a usted, María, por informarse con nosotros. Y nosotros, felices de hacerlo, es la motivación, nuestro objetivo, lo que nos mueve, lo que nos motiva, lo que nos incentiva a estar de lunes a viernes aquí con ustedes. Entonces, además, a través de esta plataforma que les decíamos y lo reiteramos, nos abre espacios que no es posible a través de la señal abierta. Hoy día mucha gente tiene televisión satelital, así que menos opciones. Facebook es una muy buena opción y a nosotros nos incentiva mucho, por supuesto, a estar presente a través de esta red social. María Elena Castillo dice, buenas noches Esteban, buenas noches María Elena, gracias por estar acá y por su saludo. Ahí alcanzamos a revisar todos sus saludos que de a poquito y tímidamente nos van apareciendo. Qué bueno, nos alegramos mucho de que se retome esta comunicación y esta interacción. Nos reconectamos con la señal abierta, ya viene el deporte y el triunfo de Ranges. Hombre, te dieron la beca de América, pero no puedo irme con nuestra situación actual, Asiye. Pues yo me siento igual que tú, solamente podríamos hacerlo si Emel no existiera. Al parecer fueron envenenados. Zengul, abre los ojos. No es posible que vivamos entre las desgracias. Soy una carga para mis hermanos. ¿Es posible que viva en el orfanato a partir de este momento? Todo por mi familia, de lunes a miércoles, en TVN. Buenos días a todos, en el final de Chile. Comienza una mañana distinta a las demás. Con ánimo para enfrentar este día, nosotros estamos con hartas ganas de pasarlo bien el día de hoy. Alegria. Oye, el hincha rojinegro tuvo un desayuno, pero inolvidable, con la marraqueta más crujiente que nunca. Prueba de lo que ocurrió, o fruto de lo que ocurrió antes. Ayer por la tarde-noche, en el estadio fiscal de Talca, un triunfo sumamente importante del edenco talquino frente a la Universidad de Concepción. Se debía disputar el inicio del torneo, usted ya a esta altura, claro, en su minuto los incendios impidieron que se jugara. Y como estaba la fecha FIFA, ahora viene Copa Chile, fue la opción de recuperar terreno a los equipos que estaban pendientes. Veamos de inmediato lo que sucedió en el pasto del fiscal de Talca, que está bien dañado. Por lo menos lo que se podía ver a través de la transmisión. Una universidad de Concepción que llegó a también tratar de sumar tres puntos, es el colista del torneo, así que la necesidad era bastante grande. Tuvo un par de ocasiones importantes, lo veíamos ahí en el minuto 5, en el 25 lo mismo, el arquero de Rangers, también el palo, lo impidieron. Y empezaron a transformar el partido que ya era difícil y complejo, aún más complicado. Minuto 44, la primera opción clara de Rangers en los primeros minutos de juego, en el primer tiempo. Pero, bueno, no logra concretarse, transformarse en gol, gracias a la pericia del arquero, Lionel Altamirano, que después va a ser protagonista con un golazo. Y ahí avisaba un poco de por dónde iba la mano. Así que ya en la segunda fracción seguía presionando la universidad de Concepción, pero la verdad es que el segundo tiempo fue más apretado, con menos opciones. El arquero Bonina ahí logra desviar ese tiro. Y ahí lo vemos en la segunda fracción, en el minuto 85, Lionel Altamirano, nuevamente el arquero ataja. Y ahí sí que quedaba claro cuál era la mano dos minutos después. Pues Rangers entonces con un cabezazo impecable del goleador del torneo, siete tantos, tiene Lionel Altamirano, el goleador de la primera vez. Logra el gol del triunfo importantísimo que deja a Rangers quinto, con 12 puntos. Al igual que Deportes y Quique Santa Cruz, lo que pasa es que la diferencia de gol favorece al equipo del norte y por eso Rangers está quinto. Pero se entusiasman los hinchas y además suma tres triunfos consecutivos, lo que no ocurría hace más de siete años. Sin duda que era para estar feliz por parte de los hinchas rojinegros y por eso les decíamos al principio, la marraqueta más crujiente durante este desayuno de lunes, el inicio de abril, por supuesto, es dulce para Rangers. Si se entusiasma, queda mucho campeonato todavía, pero sin duda que es motivador en vista que tuvo un comienzo bastante dubitativo el elenco dirigido por Dancio Giovannioli. En la octava fecha, que no se juega este fin de semana, este fin de semana es Copa Chile, ya vamos a estar con eso, pero sí retomando el torneo en el fin de semana del 15 y 16 de abril, va a visitar un rival difícil en Valparaíso, Santiago Wanderas. Vamos a ver si se mantiene la racha no solamente de Rangers, sino que de Lionel Altamirano, que está prendido el goleador. También prendidos están los primos Grimald, que estuvieron en el Quisco y se quedaron con el torneo. Eso y más en la siguiente síntesis. Campeones se coronaron en el Quisco los primos Esteban y Marcos Grimald. En la última fecha del Circuito Nacional de Vóleo y Playa, los linarenses vencieron a la dupla, compuesta por Noé Aravena y Vicente Droguet. La NFP publicó los horarios de los octavos de final de Copa Chile, que se disputarán este fin de semana en partido único. El sábado, a las 4 de la tarde, Deportes Linares recibirá a Rangers en el Estadio Tucapel Bustamante Lastra. Mientras que en un recinto, aún por definir, el viernes a las 18 horas, Curicón Unido visitará a Deportes Rengo. En la Liga Nacional de Básquetbol, su sexta derrota consecutiva registró Municipal Español en su visita a la región de Los Lagos. El sábado, perdió por 112 puntos a 66 con Atlético Puerto Varas y el domingo, 114-88 frente a Seb Puerto Montt. Mañana a las 20 horas, el Quijote recibirá a la indicta Universidad de Concepción. En el fútbol joven, solo derrotas cosechó Curicú Unido ante Coquimbo Unido. Con ello permanece en zona de descenso y tras la pausa de Semana Santa, se prepara para enfrentar a Universidad de Concepción. En el caso de Rangers, se midió con Deportes Milipilla y logró dos triunfos, un empate y una derrota. Los rojinegros siguen segundos en la tabla ponderada y en la siguiente fecha quedará libres. 24 horas Deportes. Ya volvemos con 24 horas Central. Ahí estábamos con el deporte. Bueno, lamentablemente no podemos mostrar las jugadas ni el gol de Rangers. Le reiteramos, por si a alguno se le olvidó, los derechos. TNT Sports nos impide mostrarlo a través de Facebook. Ahí se cae la señal, así que por eso solamente ustedes pueden escuchar los detalles de la jugada y el triunfo y las estadísticas y las cifras y todo eso. Pero ojalá que en algún minuto haya un acuerdo diferente entre Televisión Nacional, en este caso, y el canal que transmite el fútbol nacional. Y podamos a través de Facebook también mostrarles a ustedes las jugadas con este triunfo, les decíamos, de Rangers importantísimo en lo anímico, en la tabla. Ya ven, hasta hace dos semanas estaba de la medianía para abajo. Hoy día está acercándose al puntero. El puntero tiene 16 puntos. Así que solo cuatro unidades separan a Rangers de la Serena con mucho campeonato por delante. Le vuelve la fe a los índices talquinos, aunque los de verdad nunca lo habían perdido. Queda mucho campeonato, imagínense. Van siete fechas. Ni siquiera terminaba la primera rueda. Así que hay mucho paño que cortar. Habíamos quedado con María Elena Castillo, que nos da las buenas noches. Osvaldo Espinoza dice, hola, buenas noches. Desde Linares, saludos a Osvaldo. Rodolfo Gutiérrez dice, buenas noches, TVN Red Maule. Qué bueno poder volver a ver las informaciones gracias al equipo. Gracias a usted, Rodolfo, por estar acá y por también motivarnos a seguir entregando diariamente las noticias. Fresia Valenzuela dice, muchas gracias por los saludos para mi familia y gracias por informarnos todos los días. Gracias a usted, Fresia, por escribirnos, por informarse con nosotros y por estar atenta aquí en la transmisión de Facebook. No me han llegado más saludos. No sé, Isela González Burgo nos pregunta por la caja Los Héroes que, claro, hoy día nos estuvo atendiendo a raíz del robo que sufrió el fin de semana. Nos pregunta si van a estar atendiendo. La verdad es que no nos ha llegado ninguna información. Ni cuando hoy que nos estuvo atendiendo, ni mañana, por supuesto. Todo indica que debiera funcionar la investigación, los desórdenes que se han generado, se tienen que haber acotado durante esta jornada en vista que el robo fue el domingo. Pero no podemos asegurarle nada. Recomendación, llamar por teléfono para no tener que ir y hacer el viaje sin sentido por las puras. Así que es una alternativa. Lo otro es, bueno, derechamente probar suerte, pero tampoco le conviene a la caja no estar atendiendo. No es la idea. Era entendible que hoy día no sucediera, pero ya mañana debiera regresar con todo. para poder entregar el servicio habitual, sobre todo a la gente de la tercera edad. En ese sentido, el aporte es importante. Juan. Ah, mira, aquí me están. Juan Villalobos, aquí, claro, sí, aquí está. Me aparecieron los saludos ahora. Se me habían desaparecido, pero ahora me aparecieron. Juan Villalobos, dice Figueroa. Gracias, Redmobile, por maternos informados. Desde Molina, saludos. Saludos también a Juan, que estuvo en Molina hoy día bastante convulsionado a propósito de un incendio forestal. Estuvo amenazando un liceo agrícola allí. Afortunadamente no pasó mayores y se pudo controlar, digo, la emergencia. Muchas gracias, dice Isela. De nada, Isela, gracias a usted por informarse con nosotros. Saludos a Roberto Ramos, que nos está viendo. Catalina Sepúlveda, dice. Gracias por la entrevista maravillosa con mi hijo Amaro. Gracias a usted, Catalina, por entregarnos su testimonio, compartir con usted lo que vive junto a su hijo. Saludos a Amaro también, por supuesto, muy amoroso él, con una sonrisa contagiosa con la que de hecho cerramos esa nota. Así que gracias a usted, Catalina, por compartir con nosotros lo que viven muchas familias. Así que eso. Y ahí alcanzamos a revisar todos los saludos. Antes de reconectarnos, un servicio de utilidad pública que habitualmente lo hacemos en vista de que tenemos el tiempo acá. Se está poniendo más fresquito, abrigarse en las mañanas, de noche sobre todo, pero después el termómetro sube. Fíjese que se esperan 28 grados para este martes, así que una temperatura no menor. Y va a ser más o menos la tendencia durante esta semana, que además es corta porque es fin de semana santo. Así que en ese sentido, a tomarlo presente, a tenerlo presente, si usted está haciendo planes o alguna idea de estar al aire libre. Nos reconectamos, ya seguimos revisando más noticias. Hombre, te dieron la beca de América. Pero no puedo irme con nuestra situación actual, Asiye. Pues yo me siento igual que tú. Solamente podremos hacerlo si Emil no existiera. Al parecer fueron envenenados. Zengul, abre los ojos. No es posible que vivamos entre las desgracias. Soy una carga para mis hermanos. ¿Es posible que viva en el orfanato a partir de este momento? Todo por mi familia. De lunes a miércoles. En TVN. Buenos días a todos. Estamos viendo 24 horas central. 10 de la noche con 34 minutos. Ya estamos de vuelta para hablar de música. De la música urbana puntualmente. Un encuentro que tuvieron artistas, no solamente de acá de la región, de otros lugares del país. Estuvieron presentes una instancia que se ha generado y que tuvo su primera versión, pero no la última. ¿De qué se trata? Se lo contamos en la siguiente nota. Pal Patio se llamaba el evento que se realizó en el Centro Cultural del Espacio. Reunió a 14 artistas en torno al género urbano, como una vitrina para visibilizar el talento local y eventualmente de todo el país. Faltan estos espacios que puedan dar ese pequeño empujón y visibilidad a lo que se está haciendo. Y bueno, partí con esa idea y ahora somos un equipo que pretendemos generar un medio que pueda expandir la creatividad, la difusión artística a otros lugares. Una idea que surge desde la autogestión. La idea ahora es reunir fondos para generar un rodaje. Uno que contenga la primera temporada de En Mi Patio. Se trata de sesiones musicales en formato audiovisual. Muy motivado, hay muchos artistas que son de la zona. Para mí igual fue una sorpresa porque hace mucho tiempo que no tenía el espacio como artista para poder presentarme en un escenario. Y en Mi Patio me dio la oportunidad, entonces lo agradezco demasiado. Uno no se puede quedar siempre dentro de su ciudad. Si queremos hacer crecer esto, profesionalizarlo, es importante poder nutrirnos de personas de otros lugares, ver cómo se hace, cómo se trabaja acá. Y eso, muy feliz igual de poder escuchar a los chiquillos. Iniciativa que nace desde las ganas de generar espacios de creación para artistas y talentos a través de la colaboración. Música, baile y juegos de luces caracterizan la instancia. Sé que iba a haber un evento hermoso de músicos de Talca y de fuera de Talca. Y dije, bueno, una oportunidad bonita para conocer más artistas. Y vine. La autogestión y el espacio que se da de apoyarse entre artistas, independiente si hacen música o sonido, sino que de arte, visualizaciones y talmente. Y que se siga haciendo. Pal patio, llegó para quedarse. Trap, hip hop, soul, rap, géneros musicales que crecen cada día y acá no es la excepción. Y otra actividad que estuvo el fin de semana fue la Feria Internacional de Aviación Civil. Imágenes que nos llegaron y que queremos compartir con ustedes. Más de 6.000 personas estuvieron en esta actividad que se desarrolló entre viernes y domingo en el aeródromo de Panguilemo. Y además ya se prepara una nueva versión para el 2025. Con esas imágenes nos despedimos, desándoles una buena noche, un buen descanso. Gracias por la preferencia de informarse con nosotros. Nos vemos mañana. Con el auspicio de Abastible. Kino trae 4.600 millones. Jumbo Semana Santa. Banco de Chile, el Banco de los Cóndores. Sodimac.